Hoy venimos a mostrarles dos opciones para aprovechar la costanera desde adentro del lago. Una de ellas es la opción del catamarán, un recorrido que erige muchos de los turistas para recorrer el lago desde adentro. Otra de ellas, para hacer un poquito más de ejercicio, tenemos los hidropedales. Sí, estamos a bordo del catamarán Relicó 1, una embarcación que tiene 8 meses, o sea, 0 kilómetros, hecha por uno de los mejores astilleros del país, y hacemos una excursión típica, la que hacemos siempre hace más de 30 años, la excursión al Dique San Roque, que ahora por el puente no estamos llegando hasta el paredón del Dique, como lo hacíamos antes, pero llegamos hasta el borde del puente nuevo, el puente de la Sota, y de ahí se ven todas las obras del Dique y todo eso. Después regresamos por Plaza Federal y volvemos con un show musical a bordo, para que la gente vuelva de una manera distinta, ¿no es cierto?, hacia la villa, bailando, cantando, así que es una hermosa excursión donde vemos todas las costas del lago San Roque. ¿Desde dónde parte el recorrido? Partimos desde abajo del puente Uruguay, sobre la avenida Ilia, que es la costanera, justo de ahí abajo están los catamaranes, la oficina, todos los días, ahora en temporada de invierno, 10 y media y 3 y media de la tarde, esos son los dos horarios, hay que estar mínimo media hora antes acá. ¿Qué capacidad tiene la embarcación? Esta embarcación tiene para 159 personas, hay otro catamarán que es el Relicó Segundo, que tiene 102 pasajeros de capacidad y el Crucero Vencedor, que tiene para 88 pasajeros. ¿Cuánto dura el recorrido? Dos horas en total de ida completamente guiada a la excursión y de regreso, como te dije recién, con el show musical. Y las embarcaciones tienen baño, tienen servicio de bar, podés ir en la terraza, en el salón donde vos quieras cambiarte de lugar durante el viaje, una excursión hermosa para hacer. Vemos que vienen muchos turistas y vienen muchas familias a realizar este recorrido. ¿También hay gente de Carlos Paz que hace el recorrido a través del catamarán? Sí, turismo, obviamente, la mayoría del turismo viene a Carlos Paz y no hace esta excursión y no conoce el lago, es como que, ¿para qué vino? Y después, casualmente, ya que me mencionas eso, tenemos una promoción para todos los residentes de Villa Carlos Paz, de dos por uno, o sea, paga uno y suben dos, ¿sí? Así, la gente de Carlos Paz, que mucha, mucha, no ha hecho la excursión, están invitados todos con esta promoción muy interesante. ¿Y cuál es el costo de este recorrido? 500 pesos por persona los mayores adultos, ¿sí? Los menores hasta 5 años van sin cargo y de 5 hasta 10 años pagan 250 pesos. Bueno, ¿nos recordás los horarios en los que parten? Dale, perfecto, ahora en temporada de invierno estamos saliendo a las 10 y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Y tenemos, si no, aquí las lanchitas allá de zona motor y, bueno, pedalear, ¿sí? Toda esta zona, así, acá al frente, en la costanera, donde los puede ver en el lado y aquí en pedales de lancha son a motor, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos nosotros acá, lo que tenemos por ofrecer. ¿Los hidropedales se alquilan por un tiempo determinado? Sí, hidropedales por media hora o 40 minutos, depende de la hora que venga, si viene la mañana temprano, cuando no hay mucho movimiento, pueden quedarse hasta una hora si quieren el problema por eso. Y la lancha es media hora, sí. ¿Y cuántas personas entran en el hidropedal? En el hidropedal pueden subir hasta dos adultos con un nene o, si no, dos adultos con unos nenes, si son chiquitos, chiquitos, bebés, pueden subir hasta cuatro, o sea, dos y dos. ¿Y en la lancha? Y en la lancha suben tres adultos o dos adultos con unos nenes chiquitos, menores de cinco. ¿Se necesita algún permiso o algo para poder alquilarlos? No, no es necesario. Cualquiera puede venir, sale y navega. ¿Más o menos los precios que rondan estos paseos? Y este, el hidropedal cuesta 150 por persona y los menores de cinco años pagarían 50 pesos. Y lo que es la lancha, 700 media hora, la embarcación completa. ¿A qué hora tienen disponible para poder venir acá? Y aproximadamente de las 10 de la mañana estamos hasta las 6 de la tarde de corrido. ¿Has visto mucho movimiento de gente en este fin de semana largo? Y este fin de semana sí ha habido, ha habido bastante gente, por suerte sí. ¿Y cómo esperan el resto de las vacaciones? Y esperamos que siga igual, esperamos que siga igual. Lo que pasa es que ahora como se ha juntado el fin de semana largo y todas esas cosas, más gente digamos, pero esperemos que siga hasta esta semanita que queda. Bueno, nos subimos nomás al hidropedal, estamos viendo desde acá el Puente Uruguay. Vemos allá una familia con tres integrantes, ¿no, Sofi? Sí, así es, estamos en el medio del lago San Roque, disfrutando lo que es una de las opciones, una de las más utilizadas, ¿no? Por los turistas y también por los carlospasenses, ¿por qué no? Aquí en Villa Carlos Paz, para conocer desde adentro lo que es el lago. Y también, ¿por qué no, Federica, hacer un poco de ejercicio, ¿no? Exactamente, Sofi, entre las dos venimos pedaleando, la verdad es que estamos un poquito agitadas, pero tenemos una vista hermosa, desde acá podemos ver el Cerro de la Cruz, ahí arriba podemos ver la Cruz, podemos ver la Eirosilla, tenemos una visión hermosa de allá de las Sierras Cordobesas, para aquel lado. Ahí vemos que nos han sacado metros algunos hidropedales. Y sí, porque es complicado también filmar a la vez, controlar el timón que lo tenemos entre medio de nosotras dos. Ahí están de paso también los remeros, miren. Remeros y también vemos una vela, ¿es así? Claro, un velero por allá, allá está. Pero bueno, es una opción más que podemos disfrutar aquí en Villa Carlos Paz, durante esta temporada de invierno. ¡Gracias!